Hola gente como estamos les saludo nuevamente de acá de mi canal saludos esta vez les traigo un top 20 de canciones anime que en lo personal no puede faltar nunca en mi playlist estas canciones las escuché en cierto anime y desde que las escuché nunca más volvía a dejar de escucharlas pues van a ser unos openings y unos endings y espero que los disfruten bueno vamos con la número uno que sería esta rolona a mí me llega muy buena serie de disparos espero que les agrada esta sería la número 2 con esta siempre me pongo a pensar un poco es muy buena serie también es un poco fumada y esta se les recomiendo esta sería la número 3 es un cover que me gustó mucho me fascinó esta serie la vi desde que estaba pequeño me acuerdo que la vi tengo que volver a verla yo creo que sacaron una nueva de sailor moon espero que les guste esta es un cover de animetal vamos con ella vamos con la cuarta esta sería papermone una serie que me fascinó también me encanta este es un opening vamos con ella papermone 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 i so Vamos con la quinta Esta sería Strike the Blood La quinta, número 5 Muy buena serie también y me gusta Porque si no estoy mal El chavo de la guitarra este que toca este opening No me sé el nombre, perdón Usa un taladro O sea, un barreno Para tocar la guitarra Pone la puda en la punta Y empieza a tocar la guitarra con el barreno Por eso es que se escucha así Vamos con la canción ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Ja ja ja! ¡Lanta esa canción! Bueno, esta será la número 6 Número 6 Bueno, esta sería la Bueno, sería la número 7 La que toca 7, perdón Esta salió en el 2014 Creo que esta serie 2015 No me acuerdo por ahí Muy buena serie Lástima que solo es una temporada El manga aún no lo he visto a completo Pero es buena Se la recomiendo Y espero que les guste esta rola Bueno, esta sería la número 8 Esta serie es muy buena Es un cagaderes a muchas Se las recomiendo Esta es excelente Y es esta Y nada más que Baka to test Este Me encanta Me fascina Y espero que a ustedes les guste No, vamos con la siguiente Esta es Es un opening Black Rock Shooter La canta La tiene que cantar Por supuesto La Green Miku No falta una canción Que tenga De Green Miku Me encanta Green Miku también Y espero que les guste Bueno, vamos con la siguiente Esta es otra serie Que me fascina Me encantó Cuando empezábamos Con el gore sin censura Excelente Y bueno Bueno Claymore Por supuesto Claymore Muy buena Se la recomiendo también Y espero que les guste este opening Vamos con la número 11 No estoy mal 11 Sí, 11 No puede faltar tampoco Una clásica Muy buena De Death Note Sería el Segundo ending De Death Note Espero que les guste Muy buena rola Bueno, esta sería otra De mi infancia Que me recuerda mucho A mi infancia Me llega Me fascina Y es Butterfly De Digimon Disfrútenla Bueno, vamos con la siguiente Esta es triste Esta canción siempre me pone melancólico No sé, pero me encanta escucharla Es una serie muy buena también Gore Se la recomiendo Es una de las antiguas Y es Elf and Lie Nada menos Ay, ¿por qué amigas? ¿Por qué hable? Vamos con la siguiente Es la de Crill Angel Tenesis The New Genesis Evangelion No puede faltar Espero que lo guste Bueno, vamos con la número 15 Espero que las dos Tienen que conocer Es la Bueno, vamos con la próxima Esta es Cool De Helisim Bueno, esa rueda En general me gusta Siempre me ha gustado Vamos con la otra Que sería Undershaft De otra De Jörmungan La siguiente Es una que me encanta Me fascina Se llama Ambivus Y es de Kill la Kill Es muy buena Esa serie Me encantó Me fascinó Me tiene loca La conseguí Full Blu-ray Es Tuvo algo a cara Pero valió la pena Suena que les gusta La siguiente Esa serie Es muy buena Recomendada para todos los gamers Como nosotros Como yo Se llama Oración Y es de la serie No Gave No Le No Le No Le No Le No Le Me encanta Quiero conocerla En Bevan Y bueno Vamos con la última La número 20 Esta es una Me encanta Es una de mis series favoritas Si no Pues es la última Quiero decir que No me gusta Es una de mis favoritas Y no puede faltar Es Keiyu Espero que la disfruten Buenísima Esa fue el playlist Que nunca Que nunca Lo personal Me fue a faltar A mi Como siempre De música Anime Si ustedes desean Alguna de estas canciones Les dejaré un link Abajo Para que ustedes Las puedan descargar Si les llama la atención Y la escuchen Completa Nos vemos Nos vemos A la próxima No olviden Likes Comentar Y suscribirse Bye Orales Y suscribirse